Hola a todos de nuevo, este capítulo va a ser un tanto especial porque va a consistir en una entrevista. Como os he dicho muchas veces, la escalada es un deporte con un montón de particularidades y en el ámbito de las lesiones no iba a ser una excepción. Por eso, en este capítulo quiero presentaros a quien es un referente para mí, que es Carlos Castrillo, un fisioterapeuta, que se ha especializado mucho en la patología específica de escalada desde la ciencia. Entonces quiero presentároslo. Hola Carlos, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, ¿estás preparado? ¿Empezamos? Sí, muy bien. Bueno, unas preguntitas, ¿vale? ¿Cuáles son las lesiones que crees que más se producen en el ámbito de la escala deportiva? Bueno, encontramos dos tipos de lesiones o dos clasificaciones de las lesiones. Una donde podemos hablar de lesiones por sobreuso y otra lesiones traumáticas. Las lesiones por sobreuso son mayores en porcentaje, de un 56 más o menos por ciento, y las lesiones traumáticas son 44. Dentro de estas lesiones se producen más en miembro superior. Hemos visto que hasta un 77% en el miembro superior y menos en miembro inferior, aunque pueden ser de mayor gravedad. En boulder hemos visto que hay más lesiones traumáticas por caídas, esguinces, torceduras, fracturas. Sin embargo, en deportiva hay menos, parece ser, menos lesiones también traumáticas, más por sobreuso. Y bueno, sabemos que también las lesiones traumáticas se producen más en bloque, debe ser la consecuencia de las caídas. Y en miembro inferior se producen menos lesiones, pero pueden ser de mayor gravedad. ¿Qué se puede hacer desde la fisioterapia en las lesiones más recurrentes que se producen? Que tengo entendido que son las lesiones de polea. Sí, una de las más recurrentes son las lesiones de polea, también las lesiones del síndrome de deslizamiento lumbrical por el efecto cuadriga. Y suele quedar, como bien sabes, suelen quedar déficit de fuerza, principalmente, e incluso la sensibilidad aumentada al efecto cuadriga, a ese efecto en el que los dedos se flexionan mientras uno se mantiene extendido haciendo fuerza. En ese sentido se pueden hacer muchos trabajos. Desde la fisioterapia podemos trabajar en el ámbito del dolor, relacionado a disminuir la sensibilidad de la zona, etc. Desde la parte de raptación sí que nos iríamos más a mejorar esa fuerza específica en el dedo, en la palma de la mano, antebrazo o donde estuviera la lesión del paciente. Según dice la literatura científica, o por lo menos lo que yo he leído, las siguientes lesiones más recurrentes por sobrecarga son las lesiones de codo y las lesiones de hombro. Es un tema que, a diferencia del tema de la mano y los dedos, pues ya sí que se me escapa más un poco. ¿Nos podrías hablar un poco sobre los codos y los hombros y las lesiones que se producen? De hecho ha habido una tendencia, un cambio de tendencia. Desde hace tiempo veíamos que siempre la reina de las lesiones es la lesión de polea en escalada y ahora vemos como hay un aumento de las lesiones de hombro. En este sentido puede estar relacionado con los nuevos equipamientos, el uso de presas en rocódromos que es distinto, son presas más grandes, ya no se arquea tanto. Y hay más lesiones de inestabilidad de hombro, por ejemplo, más lesiones de slap, de band card. Y en cuanto al codo, es verdad que el codo se ha mantenido en esa tendencia de, más o menos se ha mantenido en esa tendencia de cambios en los patrones de trabajo, etc. Desde el ámbito de la fisioterapia se pueden hacer bastantes cosas. El hombro es una articulación que a los fisios no nos gusta mucho en general porque dicen que es compleja, pero bueno, realmente si la analizas desde una perspectiva general y desde la parte específica de la escalada, puedes ir abordando cada uno de los hallazgos que encuentres como deficitarios. En el codo, es verdad que son lesiones que pueden dar más problemas por el hecho de que mantiene la sensibilidad durante mucho tiempo o dan problemas durante mucho tiempo, pero la propia lesión en sí, en principio y en general, suele tener menos importancia por la gravedad del tejido dañado o por la cantidad de tejido dañado como tal. Con lo cual, ahí en hombros podríamos hacer más trabajo o más específico y más preciso que en codo. Carlos, creo que estamos muy de acuerdo en que la escalada es un deporte muy joven, está muy poco investigado a nivel científico y por eso vamos a trabajar juntos, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo crees que está la situación con respecto a las patologías específicas de escalada ahora a nivel de conocimiento? Pues la verdad que el conocimiento todavía es pobre. Se va mejorando, vamos mejorando. En España tenemos un referente en la publicación que es Shever, Shever y Uretagoyena. Con respecto al rendimiento o al entrenamiento, las publicaciones son mucho más elevadas que en recuperación o en rehabilitación de este tipo de lesiones. Además, muchos de los artículos están escritos por médicos, que está muy bien, pero deberíamos los fisios empezar a investigar y a trabajar más con este tipo de lesiones. Creo que esa es una de las razones por las que Carlos es un excelente profesional, porque ambos creemos que es la dirección a seguir, ese estudio, esa curiosidad por entender cómo se producen las patologías específicas. Creo que no vale aplicarlo de otros deportes, de otras patologías que se producen en otros deportes, porque como estamos diciendo, son muy específicas. Las roturas de polea, por ejemplo, los desgarros del umbilical solo se producen en escalada. Entonces necesitamos profesionales que sigan por ese camino, porque al final, aunque me esté repitiendo, no vale aplicar de otros deportes. Carlos, ¿crees que la escalada es un deporte en el que se produzcan más o menos lesiones con otros deportes? ¿Es más seguro o menos seguro? El ratio de lesiones documentado es bastante bajo. Es un deporte bastante seguro en cuanto a horas de trabajo. Hablamos de que en deporte recreacional, en rocódromo, el número de lesiones está entre 0,2 cada mil horas, que es muy poquito, muy poquito, y en deporte competición 3,1 cada mil horas. Es un deporte bastante seguro. Ahora, eso sí, tenemos un problema con respecto a, sobre todo, a la gravedad de las lesiones de la gente que se inicia en la escalada. Scholf habla de un síndrome, el síndrome del novato, en el que este tipo de lesiones en escaladores se producen con mayor gravedad. Lesiones del ligamento cruzado, fracturas de tobillo, fluxaciones de hombro, etcétera, que conllevan mayores consecuencias en ese sentido. Además, también vamos viendo cómo el hecho de que aumente el número de escaladores y que aumente el número de niños y de adolescentes que escalan, ha hecho que haya una tendencia también al aumento de fracturas epifisiarias o fracturas del cartílago de crecimiento de los dedos de los niños. Era justo de lo que te iba a preguntar también, sobre lesiones, patologías específicas que se están produciendo en adolescentes, que se está empezando a ver. Las fracturas epifisiarias hacen referencia a la fractura del cartílago de crecimiento en el hueso. Esto puede llegar a tener consecuencias graves, desde rigidez articulares, deformidades y otro tipo de patologías que van a largo plazo y que estos chicos van a tener durante toda su vida. Entonces, me gustaría darle especial importancia al uso de qué le damos al campus BOARD o herramientas como las tablas multipresa, porque puede tener consecuencias importantes en los chicos y debemos saber cuándo se ha podido cerrar este cartílago de crecimiento cuándo no y con quién y quiénes podemos trabajar en este tipo de herramientas, porque no es para todo el mundo. Todo este tema creo que da para muchos minutos, pero bueno, creo que al final también lo importante es que los profesionales vayamos conociendo que existen este tipo de patologías que son importantes y saber identificarlas y saber actuar a tiempo. Espero que os haya gustado la entrevista y os informo de que Carlos Castrillo, que le podéis encontrar en las redes sociales como Climbing Physio, va a estar trabajando y colaborando conmigo en el laboratorio y para cualquier consulta le podéis encontrar aquí y aquí estaremos trabajando. огром sorrowkon 줄 a la vida que videocablos si si vmayamos incluso si no es acabele a la videoconaddit personas CreativeC学 en símbolo, sin piedras a veces paraizin환 les Últimoalah no sé que tú llamablas Chá Đے Theo Las dietas Obtellas Sir Batolasa